Sitios donde no se debe dejar un patinete. Aquí desde luego que no. Aquí tampoco se puede dejar patinetes. Aquí creo que tampoco. Llévate el patinete contigo o bien déjalo en el aparcamiento de patinetes. Este es un mensaje del vecindario de Palma Palmilla implicado en el plan Proyecto Hogar.